Buenas noches, mi apóstol Miguel Ángel. Dios le bendiga. Mi nombre es Eugenio Valentina. Me congrego en Iglesia Cristiana Internacional, la Casa de las Cinco Fuentes, número 110. Mi pastor es Albert Rodríguez, mi pastor es Janely Fernández. Y hoy les traigo una oración al Señor que se titula Quiero Habitar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, o hasta que tu gloria el mundo en mi interior. Y no me voy hasta que suceda, o hasta que tu gloria el mundo en mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. No quiero llegar, no voy a ir.